Hoy es el 20 de junio, todo el norte está de luto En este día los cobardes mataron a un hombre justo Que si no lo han traicionado, se hubieran muerto de su todo Mi general Pancho Villa, lo que yo diga ya sobra Tu nombre con letras de oro, quedó grabado en la historia Te recordamos Centauro, que Dios te tenga en la gloria Fuiste el revolucionario, tu fuiste mi general Voy a llevar estos versos hasta tu tumba en Parral Tu nombre tiene el impacto de fama internacional Tu ayuda fue famadero, para llevarlo a la silla También subiste a Carranza, sacrificando tu vida Por eso ahora recordamos la fecha de tu partida Adiós al gran Pancho Villa, siempre te recordaremos Porque en la mente de todos, tu gran figura tenemos Fuiste el revolucionario, al que nunca olvidaremos Fuiste el revolucionario, tu fuiste mi general Voy a llevar estos versos hasta tu tumba en Parral Tu nombre tiene el impacto de fama internacional ¡Viva la fortuna! Gracias.